En la conferencia de prensa, las autoridades de la Alcaldía de Managua presentaron detalles del proyecto de ampliación de la pista San Juan Pablo II. Estamos anunciando el arranque de la pista Juan Pablo II, el arranque con la construcción de la pista Juan Pablo II. Justamente estamos ubicados en el 7 Sur, lo que conocimos como el 7 Sur, en el paso desnivel Nejapa. En esta zona de Managua, donde habíamos dejado en el 2019 ya el avance de lo que sería la pista Juan Pablo II. Recordarán que construimos en el año 17 y 18 el paso desnivel de las Piedrecitas, y inaugurando, construido en el 2018 e inaugurado en el 2019, el paso desnivel de Nejapa, justamente acá en lo que fue el 7 Sur de Managua. Esta es una obra, la obra más importante de la historia del país. Estamos hablando del corredor vial más importante de la ciudad de Managua. 9.6 kilómetros de longitud tendrá la obra, y contará además con 5 pasos a desnivel. Ya hemos hablado muchas veces de los diferentes alcances de esta obra en términos de ingeniería, en términos de modernidad, en términos de necesidad para la ciudad de Managua, que la obra atraviesa 33 barrios, de los barrios más poblados de la ciudad de Managua. 33 barrios están al lado, al costado norte o al costado sur de la pista Juan Pablo II. Igualmente la pista es recorrida por 22 rutas de transporte urbano colectivo, cerca de 400 buses todos los días recorren la ciudad, recorren algún segmento de la pista. Más de 250.000 usuarios del transporte urbano colectivo de Managua pasan por la pista Juan Pablo II. Y más de 150.000 vehículos tocan en algún momento del día la pista Juan Pablo II. Esta obra no solamente estamos hablando que es a nivel de Managua, es a nivel nacional. Es una mega obra. El llamado fraterno, el abrazo a la familia que nos están viendo, que nos están escuchando, y que están dándose cuenta de esta mega obra que estamos dando a conocer de nuestro buen gobierno, es pedirle mucha comprensión, una obra con la magnitud a estos niveles. Realmente el llamado que le hacemos es que tengamos esa comprensión, le pedimos comprensión. Para Noticias 12, Gloria Campos.